Y nos vamos de aventura, pero con todos Nos vamos a divertir, nos vamos a disfrutar De una buena aventura, de casa, pesca y más Aventura con todo, aventura con todo y mucho más Una vez más, ahorita vamos a la búsqueda Aventura con todo, aventura con todo y mucho más Aventura con todo, aventura con todo y mucho más Aventura con todo, aventura con todo y mucho más Aventura con todo, aventura con todo, aventura con todo y mucho más ¿No? No, es un gato. Es un gato. Es un gato. No, es un gato. Ya. Esto es una granja y completamente elegante. Es un lugar donde... ...de un gato. Es un gato. El gato tiene un gato... ...es un gato. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Es como 8 metros, ¿verdad? Es como 8 metros, ¿verdad? Es como 8 metros. 11 metros. Es como 8 metros... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay otra, lo único que están un poco lejos, están afuera del alcance del arco, no creo que les ayudamos a tirar, que cada uno sea contigo por esa versión, bueno, esto es increíble, muchachos, que les estén aquí. Bueno, ahí pueden oír ustedes a nuestro amigo, Jonathan, y ahí se miden en el suelo, hay unos grandísimos ahí adentro, el lagarto. Ya están comiendo uno de los sopes. Aventura con todo, aventura con todo y mucho más.